Muy buena gente, pues nada, una vez más estamos aquí en Palabra de Miller para hacer una reacción, mi reacción a la canción de Mon Laferte al cover de Mon Laferte de Bachata Rosa, la canción que compuso Juan Luis Guerra. Yo esta, la canción original, ya os digo que no la he escuchado, me puedo imaginar que sea una bachata o un merengue o algo así, supongo que será. Y tras el último vídeo en el que me dijeron de que no era parcial porque había escuchado a la otra y había opinado, pues nada, ni la he querido escuchar. Vamos a escuchar primero la canción de Mon Laferte que es de la que tenemos que opinar o de la que quiero opinar y después daré mi opinión. Pues eso, lo de siempre, suscríbete, dale like y toca la campanita. Y también aprovecho para recordaros de que ya está en el canal el concierto de Coskin Rock, Coskin Rock, perdón, de Cami. Dentro de nada vendrá el de Mon Laferte, que no sé cuál hacer, cuál queréis que haga. Si el de la hora musa en el del programa que hizo en España o el, supongo que querréis el de Viña, ¿no? Porque es el más de Chile y ella chilena. El que vosotros queráis, el que vosotros me digáis, el que vosotros elegís. Tened en cuenta que serán varios vídeos, solo eso. Y ya, dicho esto, vamos a ver el vídeo. Sí, efectivamente, efectivamente he preferido no escuchar la canción original de Juan Luis Guerra porque, como bien me dijeron muchos suscriptores, y no suscriptores, la verdad, que en el último vídeo me dijeron de que eso me condicionaba mucho y hacía que no fuera imparcial a la hora de juzgar. Lo primero que os tengo que decir es que yo no juzgo en una canción. Yo no vengo aquí a decir cosas malas de ningún artista. Yo no soy quien para decir eso. No tengo ni los conocimientos, ni soy un juez, ni quiero hacer eso. Yo aquí, si me piden una canción y no me gusta la canción, y voy a decir algo malo, como me enseñó mi mamá, va a decir algo malo, mejor no lo digas. Y ahora sí, pongo los cascos y vamos a escuchar. Capaz que, bueno, aparte pocas cosas malas puedes decir, porque la tía canta de puta madre, vamos. Eso es una realidad. Vamos a escuchar esta versión. Antes de empezar, lo primero, me gusta porque esto es un live, en verdad, es un cover en directo. Me gusta la ambientación, que es como muy íntima, como muy personal, por lo cual pienso de que va a hacer una canción mucho más íntima. Y lo que me gusta sobre todo, y lo que es para poner aquí, que eso tiene que quedar bien claro, lo que es para poner aquí en alza, en muy, muy, muy alza, es que está cantando con dos guitarras. Solo eso. Si solo es así, eso es la hostia. Es la hostia, ya os lo digo yo. Te regalo una rosa La encontré en el camino No sé si está desnuda O tiene un solo vestido Pero no sé Habéis visto como es uno de los grandes, uno de los grandes fuertes de Mon Laferte es como transmite, como siempre, es que siempre todas las, porque es una cosa que ella trabaja mucho, se nota como transmite con el movimiento, como transmite con el cuerpo, como le mete sentimiento que esto es una de las primeras cosas cuando se hace es una versión para hacer una versión que se parezca a la original No, se hace una versión que transmita más ¿Cómo transmite más Mon Laferte? Mon Laferte transmite más de dos maneras Una con la voz y otra con la pose Yo diría que muchísimo más con la pose de lo que parece para mi gusto o para mi manera de pensar la pose, lo que transmite con la cara, con las manos, eso es O sea, si tú le quitas eso ya puede tener toda la voz muy buena que quiera que yo no vería la canción de la misma manera no me transmitiría lo mismo Continuamos Lo veis, ¿no? Lo sigue haciendo Interpreta Siente la canción La siente como suya, aunque no sea de ella Aunque la letra no la haya hecho ella, la siente La siente desde aquí No canta con esto solo Canta con esto Con el corazón, me refiero Y el acompañamiento musical Muy bien, ¿eh? Muy acertado Porque es Es muy complicado Tocar una canción solo con dos guitarras ¿Vale? Continuamos Ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Y aquí es donde usa el otro gran don que tiene Monlaferte El otro gran don que es la voz O sea, tiene una voz espectacular Mucha gente, muchos analistas de canciones te dirían que Y esto es verdad, ¿no? Te dirían de que sostener tanto las notas Puede llegar a ser muy repetitivo o puede cansar mucho En caso de Monlaferte no es así Porque sabe cuándo tiene que hacerlo en una canción En un vídeo ya dije que Que se malinterpretó Yo dije de que eso no era lo más importante de la canción Y no lo era Porque durante toda la actuación que había hecho anteriormente La voz había sido espectacular No lo había necesitado Aquí, en este momento, aporta ¿Qué aporta? Aporta garra Aporta sentimiento Transmite con esos tonos sostenidos que tiene Que lo hace mucho Porque además lo hace bien ¿Cuál es el problema que tienen muchos artistas Tanto actuales como pasados Que sostienen la voz? Que sostienen el tono Que no les queda bien Que no les queda limpio Que no transmite Que simplemente es un recurso que lo ponen ahí Para llenar espacio de tiempo Aquí no, aquí lo llena Y transmite a la vez Estas son cosas muy complicadas Que son las cosas que hace que esta cantante Tenga Esté tan aquí Está tan aquí no solo porque tiene una voz buena Sino porque saben usarla además Para transmitir Que eso es lo más bonito de una canción Es fácil, fácil, llena Estoy muy amado De la misma manera que es importante saber Que lo hace, ¿no? Cuando tiene que cantar, cantar bien De la misma manera es importante En los trozos en los que no canta Como ahora Transmitir Sigue transmitiendo con el cuerpo Esto es una cosa que Es que yo leo muchísimos comentarios Donde esto no lo enfatizan tanto Y me parece raro, ¿no? Porque es una de las cosas que es Cualquier persona que no sepa de música Lo ve a la primera Continuamos Te regaló mis manos Mis marcados cariños El beso más profundo El deseo de mujer Te regaló un otoño Un día entre abril y junio Por cierto En esta que se le hace Se le ve un primer plano Es bellísima Mon Laferte También hay que decirlo Todo Canta bien Compone Pinta Y encima es guapísima ¿Qué más quieres? Un rayo de ilusiones Un corazón Desnado Ay, 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 ay Amor Eres la rosa Que me da Cala Eres el sueño De mi soledad De tal voz de su De triste tema Igual Ay, 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 ay No No sé si os estoy dando cuenta Pero parece que se le vaya a lo mexicano Parece que Por lo que tengo entendido Mon Laferte ha vivido muchísimos años en México Parece que se le vaya a la ranchera No es nada malo Porque parece que Como ese acento Es un detalle sin importancia No me peleéis por eso Amor Yo soy satélite Tú eres Mi sol Un universo De agua en mí Espacio de luz Que solo Llenas Ay, amor Amor Continuamos con lo de las notas sostenidas Igual Que lo hace bien Teniendo la nota sostenida Y subiéndola poco a poco También lo hace Bajando Como ahora Eso Le transmite Cariño y amor Cuando tú hablas Con fidelidad Cuando le hablas bajito a una persona Así, cariño mío Ahí Amor y cariño Y eso lo hace con la voz Y con la mirada de felicidad que pone Porque ahí está sonriendo Que ya lo he dicho antes Tiene una sonrisa muy bonita Muy buena Sí señor Muy buena Muy buena canción Muy buena versión Además que sí Que ha sido muy buena versión Bueno Ahora es cuando hay que decir Lo que todos ya sabemos La realidad Tiene una voz espectacular Interpreta muy bien Hace suyas las canciones Esta canción en concreto Es que es una canción Totalmente nueva Totalmente nueva No tiene nada que ver Esta canción con la original Porque he cortado el vídeo Y después de cortar el vídeo He escuchado la original Es una bachata clásica De toda la puta vida Es un temazo por cierto Es para ponerla Es muy bonita la canción Os la dejaré por aquí La original de la bachata ¿Qué pasa? Vamos a hacer Voy a intentar explicar un concepto La diferencia entre cover Entre interpretación Hay entre reinterpretación y versión Esto que acabáis de escuchar No es un cover No lo es Aunque te pongan que es un cover Legalmente no es un cover Vamos a... La diferencia que hay entre una versión Y un cover Es simple Y únicamente Que una versión Tiene permiso del autor Ya sea que le he pagado los royalties Por usar la letra Ya sea porque Me la dejas desinteresadamente Y publica Y un cover es simplemente Una persona que coge Delante de una cámara Y se pone Y hace su versión En este caso Esto sería una versión No un cover Que no sé por qué Últimamente lo llaman todos covers Esto es... Es legal O sea no es... Es técnico Puro y duro Es mejor esta canción Que la original Ni de coña Ni de coña ¿Por qué? Mon Laferte Esta canción Es buenísima Me encanta Muy buena Canta de puta madre Nadie tiene que decir Nadie tiene que venir ahora Aquí a decir que canta bien Porque eso Lo sabe todo Dios ¿La interpreta maravillosamente? Por supuesto que sí ¿Es mejor que la original? No ¿Por qué? Porque esto es una reinterpretación De una canción No se parece en absolutamente nada A la canción original Podría ser otra canción diferente No sé si me explico No podemos poner Aquí y aquí La bachata Y esto Que es... No se puede No se puede comparar No hay comparación Esta es muy buena Porque es muy buena esta canción La original Es una de las mejores bachatas Que hace tiempo que he escuchado Que me parece raro Que no supiera cuál es Y esta Esta también La que hace Mon Laferte Es muy buena Muy pero que muy buena Pero no se parece en nada No podemos coger y decir Pues Es que es mejor que la original Pues no Porque no está dentro del mismo Dentro del mismo juicio O sea Esto sería una balada pop latino Nadie discute que... Yo no lo estoy diciendo Y si parece que estoy diciendo eso Lo siento Es una canción muy 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 buena De hecho Me he informado Y he estado mirando Y se ve que lo ha reventado Esta canción Porque esto es un cover O sea No es un vídeo oficial Es una canción que he hecho ya Para el canal de YouTube Creo Si me equivoco Me lo confirmáis Pero a mí me da esa sensación Que esto Está hecho ahí Con dos guitarras Y se pusieron a cantar Y lo grabaron Y quedó bien Y pum Vale A la hora de coger Y decir Que es mejor que la original Pues no Lo siento muchísimo Pero no Porque son canciones diferentes Que es muy buena canción Es una canción preciosa Transmite muchísimo sentimiento A mí me ha encantado Me ha encantado Me ha encantado Me ha encantado No puedo decir que me guste Más que la original Porque No son el mismo estilo de música Esto es una reinterpretación Esto se lleva haciendo Muchísimos años Con muchísimas canciones Y con muchísimos cantantes Hacen reinterpretaciones Muchísimas reinterpretaciones Unas más cercanas Otras menos lejanas La prueba la tienes Es que si esto te pone en la música Solo las dos guitarras Y le quitas la letra Tú no sabes qué canciones No se parece en nada A la original No estoy diciendo que sea mala Estoy diciendo que no se parece A la original Y eso no es malo O sea Es simplemente que Ha hecho una reinterpretación De una canción No sé qué opinión Habrá dicho Juan Luis Guerra De la reinterpretación No creo que haya dicho Nada malo Y seguro Que habrá dicho Que es una muy buena canción Porque si no sería Negar lo evidente Lo evidente que es Que Mon Laferte Canta muy bien Que tiene un registro musical Muy bueno Que tiene una composición De letras Muy buena Y que lo más normal Es mejor Es mejor que la bachata De Juan Luis Guerra Pues no es mejor ¿Por qué? Porque no es una bachata Puto Que es una muy buena canción Chapo Pero que lo hace mejor Que Juan Luis Guerra No Porque son canciones diferentes Y punto No es No es una cosa De por qué Yo 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 O por qué Vaya acondicionado No lo vengo Ya os lo he dicho Yo me he enterado De que esta canción Era una versión Porque me lo ha dicho Un suscriptor Me lo ha dicho Un suscriptor Yo no sabía Que era una No lo sabía No sabía Ni que esta canción Que Juan Luis Guerra Tenía una canción Que se llamaba Gachata Rosa Que se ve que es súper conocida Es que no la conozco ¿Qué quieres que te diga? Y ya está Espero que os haya gustado Y Palabra de Miller